El foro viene a dar cuenta un poco de esto, ¿cierto? De que hoy en día la universidad quiere mostrar la creación artística en una forma amplia, diversa y completa. Bueno, lo que me toca hacer en el foro es mostrar un poco el desarrollo que ha tenido mi instrumento, la guitarra clásica llamada, en el contexto de la música contemporánea. Lo que a mí toca para ese día, yo he decidido convocar en esa mitad del programa que me corresponde a creadores chilenos, pero de tiempos bien diferentes. Que dialoguen las músicas entre sí, que exista algún, o un hilo conductor, que no tanto que coincida, como que también polemice con las obras que se seleccionan para tocar, es un desafío mayor. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarlos al Foro de las Artes de la Universidad de Chile con la muestra musical en guitarra clásica con los creadores contemporáneos de nuestro país. Hola, soy Mauricio Valdivenito y los quiero invitar a que asistan al evento titulado Foro de las Artes 2015 que organiza la Universidad de Chile. Gracias por ver el video.